debido a este comunicado que circula en las redes sociales en una página que lleva por títulos solo centralistas y dice lo siguiente estimados estudiantes y padres de familia se rumora que para el día de mañana 5 de mayo se hará un atentado en el instituto central por lo que se les pide tomar sus precauciones oficialmente no hay suspensión de clases los alumnos asistirán a clases bajo su propio riesgo a los que asistan se les ruega tener cuidado en el traslado al instituto que Dios nos cuide a todos y sin duda alguna pues esto genera terror en la ciudadanía en la comunidad centralista en los padres y madres de familia que no saben que hacer si enviar a sus hijos a clases o no y también en los estudiantes muy buenos días licenciado buenos días el auditorio de hable como habla nos acompaña Héctor Cepeda él es docente del instituto central Vicente Cáceres y todo está normal así como lo mencionaba usted pese a ese comunicado que circula por facebook de que podrían sufrir un atentado ustedes tienen conocimiento de esto efectivamente el consejo técnico del instituto central se reunió ayer preocupado por que los estudiantes manifestaban que en algunos sitios sectores de Tegucigalba pues están siendo amenazados entonces nosotros preocupados nos reunimos el consejo técnico, el director, el profesor Macarty y solicitamos al director departamental y a la señora distrital que a ver si podíamos defender las clases no dieron el permiso entonces las clases están normales y como usted misma ha observado y estamos observando pues todo está desarrollando normalmente lo que sí observamos es que no hay presencia por parte de los policías ni militares solo la policía interna que tienen ustedes, la seguridad privada correcto, también el profesor Macarty hizo un llamado a la policía militar pero usted observa que no hay presencia como que no les interesa la problemática que están viviendo los estudiantes porque si en todas las instituciones necesitamos seguridad y a veces cuando pasan ciertas cosas solo vienen en el momento y se van entonces lo importante es que hacemos un llamado a la policía militar para que siempre haga presencia aquí para cualquier cosa que pueda pasar ¿De dónde surge ese rumor de que puede pasar algo? Son los mismos estudiantes que vinieron a decir preocupados y padres de familia inclusive hubo algunos ya traslados o sea los padres venían a solicitar sus traslados porque a los muchachos los estaban amenazando en ciertos sectores de donde residen Nos confirma 25 traslados son los que solicitaron el día de ayer padres de familia vinieron a solicitar estos traslados porque temen por sus hijos son 25 en un día que llegaron hasta la Secretaría General a pedir traslados porque dicen que no pueden seguir con estas amenazas, no pueden mandar a sus hijos Nosotros recibimos esa llamada y pues ya lo estamos informando ¿Qué es la orden que ustedes tienen? ¿Por qué vinieron? Brindar seguridad aquí a lo que es los estudiantes ¿Pero alguien les avisó que estaban pidiendo o siempre vienen? Siempre venimos a esta hora ¿Ustedes tienen conocimiento que hay una amenaza de atentado en el Instituto Central? Es correcto ¿Por qué vinieron pocos cuando es un colegio sumamente grande? Lo que pasa es que ustedes estaban en este portón y nosotros estábamos ubicados en el sector de arriba pero siempre pasamos aquí ¿Y no han pedido más ayuda o solo ustedes van a estar? No, vienen más ayuda ¿Cuántos efectivos vienen? Ahí es la superioridad Muchísimas gracias Bueno, don Eduardo, ¿han venido? Han venido y aquí están en el central Nos mantenemos para ver si vienen más efectivos Recordemos que es un colegio que almacena bastante estudiantes y solo hay cinco efectivos Tres militares y dos de la Policía Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!